Bien, vamos a ver si la pego rápido, ¿ok? Mi respuesta a los chilenos cuando me escriben barbaridades, ¿ok? Así les respondo. Awww. Ah, me salió pésimo. A ver, vamos a ver. Mi respuesta a los chilenos cada vez que me dicen barbaridades. Awww. Awww. Me salió mal. Vamos a intentarlo otra vez. Tercera, tercera. Mi respuesta a los chilenos cada vez que me insultan por YouTube. Awww. 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 Puta, que mal me está saliendo, mierda. Hace un ratito me salía bien. Awww. Awww. Ahora sí. Awww. No, muy larga, muy larga. Vamos a intentarlo. ¿Cómo? Awww. 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 Ay, pobechitos. Ay, pobechitos. Pobechitos. Ahí está mejor. Ahí está mejor. Awww. Vamos otra vez. Awww. Muy mal. Awww. Mierda. Está saliendo muy mal. Awww. Qué horror. Vamos una vez más, una vez más. Ahora sí. ¿Cómo le respondo a los chilenos cada vez que me insultan? Awww. Awww. Puta, qué mal. Qué horror, Dios mío. Qué horror. El mar de grau. Presente. Arriba, siempre arriba. José Quiñones. Ay, pobechitos. Ay, pobechitos. Ay, pobechitos. Ay, pobechitos. De a3. ¡Gracias!